La inspiración Los tiempos pasará, pero el folclore sureño siempre vivirá en nuestros corazones Si o no, Anderson Arcana Hermoso recuerdo de un día, un amor hermoso que pasó Hermoso recuerdo de un día, un amor hermoso que pasó Cuando nos juramos amarnos, diciendo te quiero, te amo Tú y yo juramos amarnos, eso fue muy cierto, ay que dolor, ay que dolor De que yo sufría no lo niego, te has perdonado mi vida De que yo sufría no lo niego, te has perdonado mi vida Tú por tu camino te fuiste y yo no sabía adónde Entonces me quedé perdida, perdida según la esperanza, sin esperanza Los momentos felices nos hacen pensar que el amor existe, el amor es eterno Pero la realidad nos dice que hemos terminado Hermoso recuerdo de un día, un amor es eterno Un amor hermoso que pasó Hermoso recuerdo de un día, un amor hermoso que pasó Cuando nos juramos amarnos, diciendo te quiero, te amo Tú y yo juramos amarnos, eso fue muy cierto, ay que dolor, ay que dolor De que yo sufría no lo niego, te has perdonado mi vida De que yo sufría no lo niego, te has perdonado mi vida Tú por tu camino te fuiste y yo no sabía adónde Entonces me quedé perdida, perdida según la esperanza, sin esperanza Y grabando, con doble R con el internacional Juleca Perú Así, 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 así Hemos terminado, qué pena Es muy doloroso recordar Sigue tu camino, yo el mío Buscaré a diario olvidar Buscaré a diario olvidar Para los amigos de la empresa de transportes Rey, con cariño Ahí está Jesús, Javier, Rachi, Bernini Sentimiento, sentimiento Así, 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 se baila, se baila, se baila Una vueltacita, otra vueltacita, una vueltacita, otra vueltacita, así, así Hoy ya no están mis amigos del centro, el norte, el súper bueno Siempre con las princesas del folclor Fueltacita, fueltacita, fueltacita Música 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 Música